¿Qué son y para qué sirven el análisis fundamental y el análisis técnico? Recuerden que pueden registrarse con el link en la descripción y recibir un bono de bienvenida en Vibe. También pueden unirse a nuestro Telegram y Discord, que son completamente gratuitos, si quieren profundizar más en los temas o discutir cripto. ¿Qué es el análisis técnico? Este método de análisis financiero es en el que nos vamos a estar enfocando principalmente en esta pequeña sección de videos. El análisis técnico está basado en cálculo de estadísticas y el estudio de gráficas mediante la probabilidad de que se repita un movimiento previamente estudiado. Este tipo de análisis puede permitir conocer cómo será el comportamiento de un activo y cuándo se podría abrir una operación. Número 1. Cuando se va a realizar el análisis técnico, se debe de tener en cuenta que los precios siempre se mueven por tendencias, que es la dirección que siguen los precios. Si quieres saber qué es una tendencia y cómo identificarla, hay un video en la descripción. Número 2. En los mercados la historia se puede repetir. Haciendo un análisis técnico, se puede identificar figuras, patrones y varios conjuntos de movimientos en el precio. Número 3. Se puede utilizar una variedad de gráficos para diferenciar las diferentes oportunidades que se pueden presentar de compra o venta en el mercado. Por ejemplo, quienes tienen una temporalidad de operación a corto o mediano plazo, pueden utilizar gráficos con datos diarios o intradía. Y aquellos que operan a largo plazo pueden utilizar datos semanales o anuales para establecer los gráficos que analizarán. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es otro método de análisis con el que podemos estudiar los factores que pueden afectar a la oferta o demanda de un activo. Podemos analizar indicadores económicos, factores sociales o políticos que pueden influenciar el precio de un activo. Con este análisis también se busca predecir el movimiento o tendencias en el mercado. Sin embargo, se diferencia del análisis técnico ya que este se centra en datos socioeconómicos. Normalmente este análisis se usa porque se tiene un objetivo a mediano o a largo plazo. Algunos factores que se pueden utilizar en el análisis fundamental son tasas de interés, tasas de inflación, PIB, tasas de crecimiento, tasas de desempleo, balanza comercial, sobreneudamiento, noticias macroeconómicas de los principales países. Para el mercado de acciones se puede utilizar datos financieros de la compañía y su desempeño. Algunas ventajas y desventajas de estos dos tipos de análisis son Análisis técnico Ventajas Permite pronosticar el comportamiento del precio y como consecuencia, conocer el mejor momento para abrir o cerrar una posición. Permite reconocer las tendencias de los precios y por ende, las oportunidades para comprar o vender, abrir o cerrar una posición. Puede ser aplicado para cualquier instrumento financiero y para cualquier activo. Se requiere mayor tiempo para analizar adecuadamente las gráficas y los índices evaluados. Desventajas Aunque se reconoce como una ventaja, la evaluación de los gráficos es subjetivo y esto puede ser que en muchas ocasiones no es algo fiable. El mercado se mantiene en constante movimiento y los resultados no pueden ser exactos. Para los traders principiantes, puede ser un tipo de análisis complejo en cuanto a la comprensión de los indicadores y los gráficos. Hay un video en la descripción de qué son los indicadores. Sin embargo, la práctica y la cantidad de información sobre este método que hay en el internet pueden ayudarte a mejorar tus operaciones. Análisis fundamental Ventajas Podemos conocer lo que sucede globalmente en los mercados. Si lo combinamos junto con el análisis técnico, podemos tener una mejor oportunidad de tener beneficios, ya sea a largo o corto plazo. Las noticias financieras pueden ayudar a pronosticar, en algunos casos, grandes oportunidades para abrir o cerrar posiciones. El análisis fundamental es conocido como el método más fiable para una operación a largo plazo. Desventajas Muchas veces la cantidad de noticias o datos financieros que se encuentran públicos hacen difícil filtrar para saber cuál es el más relevante. El análisis fundamental se debe realizar constantemente y actualizarse a los cambios de los mercados y noticias. Recuerden que hay una sección entera sobre todo lo básico, medio y avanzado de trading en el canal de Telegram y de Discord. Es totalmente gratis, así que vayan a echarle un ojo. El enlace se encuentra en la descripción, al igual que los enlaces a lo que es las promociones en diferentes exchanges para que puedan recibir diferentes descuentos y bonos.